Bienvenidos chicos y chicas, chicas y chicos de youtube a una nueva serie, a una nueva guía de platino Redbow Muchas gracias a Ratalaka Games por la key, vamos a darle caña Y vamos a comenzar Sistema Tutorial, usa el joystick izquierdo para moverte Usa el botón X para interactuar El botón Options para el menú inventario Vale He estado sobal Eso ha sido un sueño Ya tuvimos un juego muy parecido a este A ver, a otra options Esto solo guardar, ¿no? Guardando Vale Partida guarda, y solo tiene un slot de guardado por lo que veo Mochila y esto que es Vale, sonido, podemos poner Un, dos, tres Y subimos el general Ahí está Vámonos Este juego ya hicimos uno muy parecido Así que Estantería tiene una llave, es una vieja estantería llena de polvo ¿Qué es esto? Una llave ¿Qué abrirá? My big sister o my sister big o algo de eso también, ¿no? No hay nada más Vale, tenemos una llave Colgante, llave de puerta, ¿vale? Perfecto Y lo usamos en la puerta principal Que supongo que es esta Debería salir ¿Y si no es un sueño? Estoy viva Vamos, Ron No pienses así Sé valiente Vale ¿Qué es un lock? La llave de bloquear el mundo Esperaba poder ver algo Pero no fue así Sola y oscuridad Aún así Ni un paso al frente Y todo quedó más claro Vale, estamos fuera ¿Dónde estoy? ¿Y mi casa? Debo estar soñando Pero ¿Cómo despierto? Vale, vamos a ir arriba del todo Y vamos a hablar con el Con el demonio Con el cubi Anda No soy la única Que anda por aquí Esto, perdone ¿Me puede ayudar? Oiga ¿Y ese pedazo de cara? Me ha pillado Te ayudaré No hace falta, gracias Me las apañaré No creo que puedas Pequeña Te has perdido ¿No es así? No, para nada Simplemente no encuentro La puerta de mi casa No tengas miedo, pequeña No te haré daño A menos Que tú me lo hagas a mí No, no tengo intención De hacerte daño Das demasiado miedo Por cierto ¿Quién eres? Se me conoce como cubi Me encargo de vigilar El vacío de este camino No espero nada Ni tampoco espero a nadie Me alimento de las almas Que se pierden en el vacío Que tienes pensado hacer Con mi alma Lo que te dije, pequeña Te ayudaré Vale ¿Y cómo me ayudarás? Te ayudaré a salir De este lugar Pero solo si tú me ayudas a mí ¿Necesitas mi ayuda? Sí No estamos solos Hay alguien más Vive fuera del camino Quiere librarse de mí ¿Por qué? Porque no soy como ella A sus ojos Soy un monstruo Tiene motivos Para pensar eso Sí Lo sé Pero ¿Y tú? ¿También tienes motivos Para pensar eso? No No sabría decirte En ese caso Ya me lo dirás Cuando estés segura Vale ¿Qué es lo que buscas? Es la primera vez Que alguien me pregunta eso Vale Haciendo nuevos amigos Vale Vamos a tomar el camino De la izquierda Con el círculo Presionado Se corre más ¿Vale? Es para Es que es muy My Big Sister Segunda parte Vamos a mirar Por la ventana De la cabaña No veo nada Está demasiado oscuro ¿Quién vivirá aquí? Vale Vamos a A salir de nuevo Y a volver Ahora la puerta De la cabaña Debería estar desbloqueada No se abre Hay una nota en la puerta Déjame en paz Vamos a mirar aquí entonces O vamos a mirar Por la otra No Por la otra salida No se puede Ah bueno Porque había que probar La puerta primero Vale 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 Ahora si se abre Un momento Que ha sido ese ruido Es que se ha abierto La puerta de antes Debería comprobarlo Hay que comprobar la puerta Para Para que te la abran Vale Esta es la dama colgada Un poco de más rollo Oh Oh no Está muerta ¿Qué haces en mi casa? Lárgate ¿Sigues viva? ¿Cómo es posible? ¿Cómo has logrado entrar? Responde La puerta se abrió sola Perdona Perdona que haya entrado ¿Te crees que me voy a tragar eso? ¿Que la puerta se ha abierto sola? Seguro que ha sido aquella maldita criatura ¿Te refieres a Kubi? Me cuesta creer que esa cosa tenga un nombre Pero dime ¿Qué quieres? La verdad es que querría hablarte de esa cosa ¿Por qué quieres hablar conmigo de eso? ¿Por qué la odias tanto? Es que no lo has visto Es un monstruo grotesco Pero parece pacífico Miente Solo dice mentiras ¿Por qué piensas eso? Ay ¿Sabes dónde estamos? No Estamos en un lugar entre la vida y la muerte Un purgatorio para gente como yo Para gente como tú Un lugar donde las almas se pierden Y son encontradas Encontradas y devoradas por esa cosa Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Eh? ¿Qué haces tú aquí? Yo pregunté antes Vale Estoy aquí por mi hija Daisy ¿Por tu hija? Su alma se perdió Intento encontrarla Y ahora estoy atrapada aquí ¿Te ayudo a bajar? No servirá de nada No con esa cosa ahí fuera Te diré que haremos Si te libras de él, bajaré Luego buscaré la forma Para que salgamos de aquí ¿Puedo fiarme de ti? Mírame bien Soy humana, como tú Ayúdame, te lo suplico Necesito pensármelo Volveré Por cierto, me llamo Akira Yo soy Ro Necesito tu ayuda, Ro Vale Pues flotando sobre el piso Vamos a mirar el fregadero Dentro de la cabaña Es un fregadero No consigo abrir el grifo Estará roto Vale Otro fregadero Vamos a hablar con Cubby Nuevamente Ya digo que es muy My Big Sister O My Little Sister O algo así De esta gente Perdone Señor Cubby ¿Y? Hola de nuevo, pequeña ¿Has hablado ya con Akira? Sí Y no parece tenerte demasiado aprecio Puedo ser agradable Y también puedo no serlo Todo depende del punto de vista De cada uno Creo que eres más De lo que palentas ser No me lo estás contando todo Tengo razón La tienes ¿Sabes mi nombre? Sí Conozco el nombre de todos Y de todo O al menos De lo que debo saber ¿Qué quieres decir? Veo todo lo que pasa por aquí Veo a las almas perdidas Suplicando respuestas ¿Ves su alma? No ¿Por qué? Porque no es ella la que está perdida Es Akira Su hija era demasiado joven Como para acabar aquí Su alma siguió adelante Akira fue una idiota Pero entonces Akira Se quitó la vida Para nada Sí Es un error muy común ¿Por qué lo dices? Nosotros no debemos elegir Cuando irnos La vida se encarga de ello Quien rompe esa norma Acaba aquí En el camino Simboliza un viaje inacabado Está buscando algo Que no se encuentre aquí ¿Hay forma de que pueda dejar este lugar? Sí ¿Cómo? Tengo que decírselo Debe aceptar lo ocurrido Debe seguir adelante Eso es imposible Ha perdido a la hija En ese caso Su alma estará aquí por siempre Tiene que haber otra forma Vale La hay Pero nunca lo conseguirás Lo conseguirías Lo haré Pues hazme una pregunta Una que nunca Nadie me haya preguntado antes Si lo haces Liberaré su alma del camino Pero recuerda esto Si no aceptas lo ocurrido ¿Estarás realmente salvando su alma? Cuando hayas tomado la decisión Coloca un objeto En los escombros que hay A mi lado Esa será tu respuesta Vale Hay que buscar una Respuesta Vamos a coger la La imagen Del bote de basura que hay Fuera de la cabaña Esta que está aquí Hay algo brillando en el fondo Una foto Salón bebé en una cuna Vale Rockababy Baby Vale Vamos a irnos Por la derecha Hay una cinta Al final de la carretera Supongo que será por el otro lado Aquí ¿Qué es esto? ¿Un lazo? Ahí está Perfecto Ahí gris No sé qué Brilla en el trofeo Gris Vale Vale Vamos a hacer una Partida guardada Guardando Partida guardada Vale De hecho lo vamos a hacer arriba Para que nos quede más Más cerca Ya que estamos Que no tardamos nada Partida guardada Voy a guardar otra vez Que se ha guardado muy Vale Ya Vamos a darle la foto A la dama Colgante Vamos a darle la foto A la que estaba colgada Buena señora Opciones Es un cuadro Es un cuadro ¿no? Toda la foto Akira Tengo algo para ti Eso es Mi niña Daisy Lo siento La vida sin ti No tenía sentido Te necesito ¿Qué pasó Akira? Todo fue por mi culpa Aparte la vista de ella Solo un segundo Aquel día la brisa Era muy relajante Esa brisa hizo que mi lazo rojo Cayese en su cuna Un lazo igual al que tú ya has puesto Al moverse El lazo se lo enrolló en su cuello Ni siquiera pudo escuchar su último llanto ¿Un lazo? Qué OP el lazo ¿no? Lo siento mucho Akira Soy yo la que lo siente He acabado aquí por mi propia culpa Es lo que me merezco No fue culpa tuya Akira Ni tampoco de Daisy Puedo ayudarte A salir de aquí Pero no me la puedes devolver ¿Verdad? Déjame Rob Déjame aquí Vale Who's little baby Vamos a salir de De la cabaña Y mirar por la ventana Veo su sombra Moviéndose de un lado a otro Una sombra colgante Y vamos a poner la imagen En la piedra Al lado del cubi Del cuadro ¿Vale? Ahí está ¿Quieres salvar a Akira? Pues que así sea Debes saber que la muerte No es algo que perdonar Sino algo que recordar Vale Ya tenemos el perdón Ahora cuando podamos Vamos a salir del juego A ver Salir Y Te vamos a poner pañuel Y vamos a darle a continuar Que nos carga El sistema Y ahora vamos a poner La cinta En los escombros Ahí está El lazo ¿Dónde has encontrado eso? Al otro lado del camino Un lazo rojo No lo veía desde Desde que te mataste tú misma con él Daisy Ese ya no es mi nombre ¿Por qué? Tengo un nuevo objetivo Este es ahora mi objetivo Tengo una pregunta que hacerte Pues habla Si pudieras elegir ¿Qué harías? Nunca tuve elección La gente es incapaz De algo así Cuando son jóvenes No tuve elección ¿La tienes ahora? Pues esta es mi elección Adiós Y gracias Vale Una segunda oportunidad A Second Chance Y nos vamos al capítulo 2 ¿Qué sueño más raro? El camino Esa criatura Menos mal que me he despertado Vale Vamos a salir de la habitación Y vamos a pasar por la puerta Que hay Detrás De la casa La puerta trasera Llegamos al supermercado Y ahora donde estoy Una tienda Llegamos al market Parece que hay alguien en casa Pero ¿Dónde está la mía? ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? Vale Estamos en el supermercado Vale Vamos a mirar las revistas Que viejas parecen En mi vida había oído hablar De estas revistas Soy guapa Menudo nombre Para una revista Pretty Bog Vale Vamos a obtener Los petardos Pirotecnia ¡Hala! Fuegos artificiales Cogeré algunos petardos El hijo del vecino Solía asustar a su perro Con ellos Qué asco de niño El pobre perro No podía ni dormir de miedo Vale Cogemos algunos petardos Nos aseguramos de tenerlos Y entramos en la tienda Hola ¿Hay alguien? Puede que estén arriba Vale Una llamada aleatoria Random llamada El teléfono está sonando Diga 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 Hola ¿Hay alguien? Soy guapa ¿Quién es? Clic Ha colgado ¿Quién era? En fin Mejor sigo mirando Para aquí Una llamada aleatoria Vale Vamos a moverla Estantes Mira aquí Hay una escalera de mano Vale Y Vale Movemos Y vamos a interactuar A ver si puedo llegar ahí arriba ¿Qué es esto? ¿Un mechero? Quizá me sirva para algo Vale Vamos a Coger las paredes Las fotos del pasillo Vale Hemos cogido Ah no Vamos a subir la escalera Vale Hemos cogido ya el mechero de arriba Porque El mechero es lo importante Sí Ya hemos cogido el mechero Así que Perfecto Vamos a subir ahora Las escaleras Para interactuar con la foto La escalera Fotos de la pared Del pasillo Que son estas Hay varias fotos De la pared En todas aparece Una mujer muy pálida Junto a un chico Aunque Alguien le ha dibujado Una sonrisa En la cara del chico Sonríe para la cámara Vale Vamos a mirar La puerta Izquierda Hay ventana Vale Vamos a mirar la ventana Hola gatito Te veo a través De la ventana Seguro que no me oye Oye Eso de su pata Parece una llave ¿Cómo puedo conseguir Que la suerte? Vale Un gato Vale La estufa De la cocina Creo que tenemos Aquí el foam Vamos a meter Los petardos Es a todas luces Una mala idea Pero No me queda otra Parece Que el detonador Está roto Ahora necesito algo Para encenderlo Como hemos cogido El mechero Vale Vamos allá Seguro que esto Te espabila gatito Mejor me alejo El gato ha salido corriendo Lo siento gatito Veré si ha soltado la llave Vale Feliz 4 de julio Vale Supuestamente tenemos que tenerla Vamos a hacer un Vamos a hacer un guardado De momento Por si Las moscas Y la llave La tenemos No No hay llave De momento Vale Hay que volver afuera Para recoger la llave ¿Cómo no? Digo la llave ¿Dónde está? Está afuera Ahí está No solo como brilla Gracias gatito Gracias gatito Me queda saber Que abre Vale Vamos a volver arriba Vale Y usamos la La llave En el cuarto derecho Llave de la despensa Venga Es la hora Conoceremos ¿Pero qué? Conoceremos un ente raro ¿Quién eres? Soy Minicui ¿Te parezco guapa? Si apenas te veo ¿Por qué te ocultas En la oscuridad? Porque vivo en ella Es más fácil esconderse Que dejarse ver He hecho de la oscuridad Mi hogar Y como quieras Que sepas Si eres guapa ¿Cómo quieres que sepa Que eres guapa? De acuerdo Dejaré que me veas Hombre Esa boca hijo Así soy yo Soy guapa ¿Qué es eso Que tienes alrededor De la boca? Es un lazo rojo Con él oculto Mi eterna sonrisa Tu sonrisa ¿Cómo puede nadie Ser feliz Viviendo en un sitio así? Todo está oscuro Y húmedo Aún no me has respondido Soy guapa Hombre pues Creo que eres ¿Quién era? Alguien que me ayuda A recordar A recordar que Como sin reír Perdóname pequeña ¿Quién ha gritado? Vale Hemos conocido a Miniqui Soy bonito Tiene que haber En el baño Pasillo Vamos a mirar Aquí el váter Es un váter Que asco Espera ¿Qué es esto? Parece una palanca ¿Me servirá para algo? Vale Una palanca Y vamos a usarla La barra Y nos vamos a las alcantarillas Aquí En la tapa Ahí está Con esto Debería poder abrirla Sí Ya no necesito esto Vale Pues Dentro de las alcantarillas Vamos a hacer un guardado Que siempre viene Para adentro Venga Vale Estamos En las alcantarillas Y vamos a hablar Con Kokai ¿Quién anda ahí? Espera No eres Me llamo Rod ¿Y tú? Kokai Me llamo Kokai Pero ella me llama Sonrisas Sigue por aquí Se ha ido ¿Cómo has llegado aquí? Vale Vale Por favor Las preguntas De una en una Ni yo sé Cómo he acabado aquí Y tampoco sé Dónde está tu amiga No es mi amiga Ya no ¿Por qué? Porque ya me hizo esto No me lo merezco O sí Mira Ni siquiera te conozco Soy Guapo Aquí todo el mundo Quiere ser guapo Tú lo eres cielo Eres la chica Más guapa del mundo Tienes una sonrisa Encantadora Aquí viene todo esto Rod Tienes que ayudarme Si lo haces Yo te ayudaré a ti A salir de aquí Pero tendrás que confiar en mí ¿En serio? ¿Cómo? Esta pesadilla Ella se repetirá Una y otra vez Y así seguirá Hasta que ella muera ¿Qué? No puedo matar a alguien Debes hacerlo Por favor ¿Qué? Ni hablar Tiene que haber otra manera Eso mismo dijo La última persona Que acabó aquí ¿Cómo? ¿No soy la primera? ¿Quién más Ha tenido estos sueños? Tienes que prometerme algo Que no responderás A su pregunta ¿Qué pregunta? Por favor Rod Pon fin a esta pesadilla Que nos atormenta Vale Hemos hablado con este Vamos a subir las escaleras De nuevo Lo menos te pone la luz Vamos a apagar la alimentación De la caja de alimentación He cortado la corriente Ahora solo me queda traer A mi cuí A la alcantarilla Vale Vamos a tomar una foto Del pasillo Vamos a subir las escaleras Y tomamos una foto Del pasillo Serán Ella Y él Me la llevo Vale Vamos a cogerla Del televisor Cable de alimentación Igual me sirve de algo Este cable de alimentación Me lo llevo Vamos a hablar con Mini Cui En la Habitación de la derecha Hola papá Hola ¿Dónde has ido, pequeña? Intento encontrar la salida De este lugar No puedes irte No hasta que respondas Mi pregunta ¿Soy guapa? Supongo que sí En ese caso Vale Vamos a hacer un guardado Uff ¿Qué tal ahora? Tan preciosa ¿Qué demonios eres? Responde ¿Soy guapa? No sabría decirte Solo una vez me dijeron Que era guapa Tras mostrar mi verdadera cara ¿Cocaine? ¿Sonrisas? Sí Es hora de ir A saludar Seguro que va Al alcantarillado Espero que esto funcione Vale Vamos a hacer un guardado Ahora sí que sí Este guardado es importante Vamos a hacer otro Para que quede claro Vale Y nos vamos A las alcantarillas Vale Vamos a la alcantarilla Y vamos a conectar El cable de alimentación A la televisión Que está rota Cable de alimentación Ahí está Listo Conectado Ahora Tengo que volver A darle A la corriente Le va a pegar Un chispazo Que no me vea Tom frito Hora de freírse Horrible mujer ¿Qué has hecho? Yo solo quería ser Guapa Vale Uf Vale Perfecto Vamos a volver A la alcantarilla Para hablar Con Kokai ¿Ha funcionado? No la veo Por ninguna parte Kokai ¿Estás bien? Oh No 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 Lo he matado Rob frito Que vergüenza Rob Oh no ¿Para qué servirá Este interruptor? Frita Muertos Vale Vamos a presionar Continuar Este me está cargando El juego Y usamos la foto En miniquí En la alcantarilla Ahora no cortamos Ni no freímos Ni nada ¿Qué vamos a pasar? Capítulo Thrust Vamos a usar la foto En Miniquí Parece que tenemos visita Kokai Deja en paz a la chica Bienvenida Arroz Veo que has conocido A mi mascota Él pudo responder A mi pregunta ¿Qué respondió? ¿Cuál fue tu respuesta? Sonrisas Dije que tenías Una bonita sonrisa Me pareció tan dulce Por eso le di Una bonita sonrisa Para él también No debiste hacerle eso No eres guapa No eres guapa Eres horrible Vale ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Maldita Mocosa Te arrepentirás De llamarme eso Tiene toda la razón ¿Qué? No Cariño Por favor No lo dices En serio Tranquila No pasa nada No he querido decir eso Habla conmigo No con ella ¿Te parezco guapa? Claro que sí Cielo Oh cariño mío La ha conseguido distraer Es mi oportunidad A ver Kokai ¿Dónde está El minicui este Tío Está Kokai El servicio roto Bueno voy a intentar Usar la foto aquí Eh minicui Tengo algo para ti ¿El qué? ¿Recuerdas esto? Esa foto Nuestra primera cita ¿Dónde has encontrado eso? Llevas viviendo En la oscuridad Demasiado tiempo Estaba justo Al otro lado De tu puerta Llevabas mucho Sin salir de allí Y ahora tengo Una pregunta para ti ¿Eh? ¿Para mí? ¿Crees que eres guapa? Pues sí Lo creo Mentira Vale Es mentira Desde que tuve Que dejar mi carrera Como bailarina Pensé que mi aspecto Había cambiado Así que le pregunté A mi novio Si me veía fea Y lo que me dijo fue Que tenía una bonita sonrisa Puede que reaccionase De forma exagerada Eso está claro Míralo Mi vida Siento lo que te hice Deje que mi egoísmo Destruyese nuestras vidas Sobre todo La tuya Te perdono He estado Esperado mucho tiempo Para poder decirte esto Gracias amor mío Y gracias a ti también Roth Te enviaré a casa Ahora Podremos vivir felices En la otra vida Vale Pues Capítulo 3 Nos queda Un último Try Y luego Repitir unas cosillas Venga Vamos de nuevo Así de la habitación Vamos a usar el fregadero De la casa Fregadero ¿Dónde estoy ahora? En un barco ¿Un barco? Cada parte de nuestra casa Nos lleva a un sitio Vale Vamos a recoger La caña de pesca ¿Qué es esto? Una caña de pesca Parece vieja Igual se rompe Se la uso Pero puede que me sirva Vale Vamos a obtener La llave Aquí Barril de aceite Caña Espero que aguante Lo tengo ¿Una llave? ¿Qué abrirá? Vale Ya tenemos la llave No creo que vuelva a necesitar La caña de pesca Seguro que se rompe Si la vuelvo a usar Vale Vamos a entrar en la cabina ¿Pero qué? ¿Qué demonios eres tú? ¿Qué demonios soy? ¿Qué demonios eres tú? ¿Y qué haces en mi barco? ¿Desperté aquí? Por cierto Me llamo Roz Pues Roz Nunca he dicho Que pueda subir a mi barco Pero ya que estás aquí ¿Me podrías ir a buscar alcohol? ¿Alcohol? Sí, algo para beber Pareces muy pequeño Para tener permitido beber Y tú muy humana Para estar aquí Escucha Hagamos un trato Si me traes alcohol Te ayudaré a volver a tu casa ¿Trato hecho? No sé ¿Me puedo fiar de ti? Dijo La que se coló en mi barco ¿Sabes? Tú decides Roz Ah, y me llamo Shoho ¿Dónde se supone Que voy a encontrar alcohol? Bueno Tú apareciste de la nada Puede que el alcohol Haga lo mismo O también puedes ir A buscar abajo Toma la llave Para ir a la bodega Ya tengo dos llaves Vale, vamos a recoger La botella vacía Cerca del capitán Una botella vacía Me podría servir Vale, hagamos esto Vale, salimos de la cabina Escalera roja Usa la llave Lbar En la cerradura Llave de la bodega Supongo Lo que pasa es que Antes voy a hacer un guardado O si no fuera esta Ya no necesitaré esta llave Este sitio está totalmente a oscuras ¿Por qué me sigue pasando esto? ¿Estoy atrapado en un sueño? No es ningún sueño, pequeña ¿Eh? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién eres? La pregunta es ¿Quién eres tú? Me llamo Roz Parece que por fin nos conocemos Es que me esperabas He visto a muchos viajando por este mundo Cada uno de ellos con su propio camino Por descubrir Y no eres la primera Que lleva un lazo rojo Entonces no estoy soñando Eso depende de lo que consideres sueño Nuestros mundos se encuentran cuando duermes Los sueños son nuestros recuerdos De eventos pasados Un segundito gente Ir leyendo vosotros Un segundito gente Vale, ya, puedo seguir La respuesta a eso es más simple de lo que piensas Pero para poder responderte Antes necesitaré algo de ti Genial Siempre hay trucos Siempre pide alguien Solo te pido mi libertad, Roz Ese maldito borracho Él me encerró en esta maldita jaula ¿Por qué? No pareces una amenaza No confía en mis actos Y tú tampoco deberías ¿Por qué no? Tengo la mala costumbre De abogarlo todo Ese es mi objetivo Vaya, que tranquilizador Deja que te haga una pregunta ¿Cuál es tu objetivo? ¿Volver a casa? Pues no lo lograrás Hasta que me ayudes Los espíritus somos tan vulnerables como tú No olvides eso, Roz Vale Conocer a Umbi Vamos a hablar con Umbi otra vez ¿Ha habido suerte, Roz? No, aún no Pero sigo sin confiar en ti No se trata de confiar La confianza no sirve de nada Recuerdo los días En los que este barco Tuvo tripulación Trabajadores leales Que cumplían las órdenes Del capitán Ellos confiaban en él Y ahora duermen en silencio En el fondo del mar Y todo debido a mis manos Sin vida Ahora entiendo Por qué Soho no confía en ti No soy un asesino No puedo ahogar Lo que ya se ha ahogado ¿Qué quieres decir? La tripulación confió En que un alcohólico les guiaría Él se merece más que nadie Estar en el fondo del mar Del mar Espera Soho es el capitán Si Soho es el capitán Entonces ¿Qué eres tú? Yo soy la venganza Tengo que irme No formas parte de nuestro mundo Por lo tanto No deberías ayudarnos Busca el camino a casa Vale Vamos a recoger La palanquita de la mesa ¿Qué es esto? Una palanca Me podría servir Vale Y Vamos a usar la palanca En la caja posterior Ahí está Es demasiado grande Bueno Por probar Listo Vaya Se ha roto la palanca ¿A dónde llevar el agujero? Pues vamos a verlo Si se puede pasar Vale Vamos a usar la llave vieja En la puerta Vamos a probar Bingo Vale Y ahora vamos a hacer Un save Importante Mantener este save Así que vamos a insistir en ello Vale Y vamos a spamear El interruptor de la pared Hasta que se suelte Este debe ser el interruptor Para liberar a un B ¿Puedo de verdad confiar en él? Mejor me espero Hasta estar segura Vale Vamos a spamearlo Vamos a spamearlo Le liberé ¿Ahora qué? ¿Soy libre? Soy libre Esto no ha sonado bien Espera ¿Qué ha sido ese ruido? Ahogada Destino sin fondo A bootless fate Vale Vamos a darle a continuar Cargando Vale Y subimos por las carreras Y hablamos con el capitán Porque Aquí ya No nos queremos esto para nada Así que volvemos A ver Oye Sojo Te puedo preguntar algo ¿Has encontrado ya el alcohol? No ¿Pero qué le pasó De tu tripulación? ¿Cómo que qué les pasó? Están trabajando ¿Los has matado? ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Los has matado? Yo Yo no No quería La culpa es mía Toda mía Esto antes era un humilde barco pesquero Con la mejor tripulación Que puedes encontrar Estaba muy orgulloso de todos ellos Era como mi familia Les veía más Que a mi verdadera familia Pasaba todos los días pescando Nunca estuve ahí Siendo un buen marido Y un buen padre Una mañana vine a trabajar Y encontré una nota Justo aquí Donde estoy sentado ahora mismo Me dejó Y se llevó a mi hijo Trabajaba tanto por él Que incluso Lo acabé olvidando El mayor miedo De cualquier padre ¿Y qué hace una Uno en una situación así? Beber Beber hasta que el alma muere Junto con tu dignidad Una feroz tormenta Nos atrapó Yo estaba tan borracho Que me desmayé Cuando desperté Ya no quedaba nada Todo menos el barco Y yo mismo Perdí más Que a mi familia Perdí toda mi vida Puede que haya Una forma De arreglarlo No hay solución Para la muerte Pero hay una final feliz Para cada historia Algunas historias Nunca terminan Y por eso estamos aquí Vale Detrus La verdad duele Vamos a hablar con Unbi Nuevamente Uy ¿Qué pasa? ¿Has encontrado ya el alcohol? Vale Avísame cuando lo Encuentres Vamos a hablar con Unbi Nuevamente No formas parte De nuestro mundo Por lo tanto No deberías ayudarnos Busca el camino a casa ¿Te puedo preguntar algo? Sí Adelante ¿Cómo he acabado aquí? Quiero saberlo Antes de liberarte Antes Te preguntaré algo Yo Ros Dame un segundito Gente Y leyendo vosotros Vale Ya Intento encontrar la forma De solucionarlo No es lo que se supone Hay que hacer Y si no hay solución posible ¿Qué harías en ese caso? Pedir ayuda Así es como vivimos ¿No crees? Pedimos ayuda Cuando la necesitamos Estamos atrapados aquí Rod En un mundo En el que revivimos Nuestros destinos Hasta el fin de los tiempos Por eso necesitamos Tu ayuda Rod Esa gente como ti A la que esperamos Pero ¿Por qué yo? Fuiste elegida Por como eres Por tu bondad ¿Soy la única? No Hay muchos más como tú Chicos y chicas jóvenes Chicos y chicas Chicas y chicos de YouTube Llegan a nuestro mundo Mientras duermen ¿Solo niños? Sí Son los niños Los que más observan Y aprenden Los únicos capaces De tomar decisiones De corazón Y en sus sueños Están libres De todo control Por eso se les exige Elija a ellos ¿Y eso no te parece excesivo? Obligar a niños A tomar decisiones Así Yo por ejemplo Tuve que ayudar A una mujer Y a su hijo Siempre habrá necesidades Más importantes Que las nuestras Ayudar a esos dos Fue lo que tenías que hacer ¿Cómo ellos tendrán Que ayudar A otros A su debido tiempo? Puede que seamos espíritus Atrapados en el purgatorio Pero seguimos sabiendo Lo que significa ser humano ¿Tienes un don especial Incluso tras la muerte? Es la hora De despedida Arroz Espero que encuentres Tu camino a casa Vale Pues Tenemos la cena Del faro ahora Recuerdo este lugar Pero estoy segura De que había Una luz brillante ¿Eh? Un faro El faro Que te guiará A la vida Aunque no hay luz ¿Eh? ¿Qué es esto? Un mechero Le acaba de salir El El fin de la línea Vale Vamos a entrar al faro Al faro Vamos a subir las escaleras No hay nadie No sé por qué Esperaba encontrarme con alguien Lo único que quiero Es volver a casa Alguien te ha escuchado ¿Eh? Hola Soy Little Jacket ¿Eres tan mo...? No lo digas por favor Me molesta mucho Vaya Lo siento No pasa nada ¿Y qué haces aquí Señorita...? Oh Me llamo Roz Y no sé bien Cómo he acabado aquí Pues te doy la bienvenida Al faro de los sueños No de todos tus sueños Se harán... Era broma Ahora en serio Este es el final De tu camino El final de mi camino ¿Quieres decir Que por fin Podré volver a casa? Bueno Eso depende ¿De qué depende? De la cuantas almas Haya salvado También es broma Lo único que tienes que hacer Es encender la luz Y ya está Ya está Seguro que hay truco Sin trucos Solo una advertencia No le mientas a la guarda del faro La guarda del faro Es la primera Espíritu Controla el foco De lo alto del faro Aunque sepas Cómo encenderlo Vale Vamos a meternos Vamos a subir la escalera Y hablar con Muga Y leéis vosotros un poquito Que hay follón por aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos Como por ejemplo nosotros Yo no he ayudado a nadie Me he limitado a recordarles lo que es vivir Luchar mientras nos aferramos a nuestros recuerdos Entiendo lo que dices Si tú eres quien creo Quien creo este mundo entonces deberías saber Que estas almas fueron personas un día Personas atapadas en un único recuerdo Como en un bucle sin fin ¿Cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos? Recordando Recordando lo que significa Lo que significa estar vivos O que ahí sacó la una R Y aquellos que hemos amado y perdido Para que siempre permanezcan en nuestros recuerdos Recuerdo a lo que me dijo alguien Milazo Sí Me gustaría que se quedase aquí Como un símbolo de esperanza para todos Toma Quédatelo por favor Pues ya estaría un final De los tantos que tiene Nos quedan ocho trofeos todavía Se ha acabado Un momento Milazo Supongo que sí Siento lástima por la siguiente persona que se lo ponga Vale Pues hay que continuar Dándole ahora a continuar Esto no se puede saltar ni pasar Efecto de sonido adicional Proporcionado por varias páginas de uso libre Patreons y donantes Este juego ha tenido donantes y Patreon Bueno Os esperaremos a poder darle a continuar Agradecimientos especiales A mí Mi esposa e hijos Os quiero muchísimo Yo también Memoria de Primo Blake Descanse en paz Bueno es muy parecido Como digo My little sister O my big sister Creo que es My big sister O my little sister O My brother sister O algo así Yo sé A ver si Nos deja usar continuar Y luego tenemos que hacer La pasada mala Pero antes Tenemos que darle a continuar Gracias por jugar a Red Bow Gracias a vosotros Español Continuar Vale Vamos a usar una botella vacía Con los barriles De ron Al lado Vale Es decir Barriles de ron Botella vacía Esto funcionará Listo Se lo llevaré a show A ver Ya tenemos Vamos a hablar con el capitán Vamos a llevar el arco 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 Aquí Coño Que no me dejas ir pasar La liro liro La liro liro Capi El arco ¿Qué tiene? Oye Esojo Te puedo preguntar algo ¿Has encontrado ya el alcohol? No ¿Pero qué le pasó a tu tripulación? ¿Cómo? ¿Qué le has pasado? Estoy trabajando ¿Nos has matado? ¿Qué? Ah vale Esto lo hemos leído antes Así que lo pasamos Beber Vale Esto lo hemos leído antes Vale Ahora sí Avísame cuando lo hayas hecho Ya lo hemos encontrado ¿Cómo que no? Se me ha encontrado alcohol Hay que darle El ron Vale Toma, Soho Tengo otro alcohol ¿De qué me servirá ahora, Roz? Llevo ahogando mis penas Demasiado tiempo Es hora de ponerle fin A este sufrimiento Espera, Soho Ya he esperado bastante Adiós, Roz Y gracias Gracias por ayudarme A aclarar mis ideas Pues ya está Au, au Un Final Un error irreparable Recuerdo este lugar Pero estoy Vale Esto del faro también lo hemos visto Vamos a entrar al faro Subir la escalera Y hablar con Muma Para otro final Así que Vamos a ver La cosa más mona es esa Vale Eso Oye, qué mono No me digas Esto lo hemos leído antes también Bla, bla, bla Bla, bla Ti, 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 ti Vale Vamos a subir para arriba Y Esto lo vamos a pasar también Aunque sea Es muy parecido al diálogo Este es mi hijo Ambos fallecidos Y mi hijo no innato Es Muy similar Se ha acabado Supongo que sí Ainz En fin Vale, ya está Vale Y ahora vamos a tener que reiniciar el juego Volver a jugar desde el principio Para obtener el final malo Pero lo vamos a hacer Muy rapidito Así que Ahora Tenemos que esperar otra vez Para poder quitarnos Esto de en medio O podríamos hacer Rari abrir el juego Creo que tardamos menos Porque carga más rápido Cerra de abrir el juego Que el otro Nos deben de quedar O sea, debemos de llevar 33 trofeos No, tenemos que llevar 32 trofeos De 32, correcto Español Comenzar Usa Joystick Bla, bla, bla Ya lo sabemos Cuidado al darle a comenzar Si tenéis una partida guardada Bueno, si no lo habéis guardado Creo que no pasa nada Pero Bueno Vamos a salir Rápidamente Vamos a ir rápido Llave de la estantería Puerta principal Esto como ya no lo he leído A ver A ver Joder Vale Vale Vale, vamos Vamos Venga Rápido Vamos a la parte de arriba Y ponemos el colgante En el escombro Muy bien Muy bien Te diría que ha sido Pero aquí nada Es un placer Adiós Vale Empezamos con el final malo Sacrificio De colgante Vale Y ahora Salimos de la habitación Puerta trasera de la casa Obtenemos los petardos Ahora cuando podamos Y entramos en la tienda Mira el gato durmiendo ahí arriba Que luego lo hemos Reventado al pobre gato Que ni me fijé Que estaba ahí Ah, vale La música se resetea Como decía yo Digo, ¿qué le pasa con la música? Está a tope Se resetea Vale Tenemos los petardos No Correcto Vamos para adentro Vale Vamos a interactuar Con la primera fila De estanterías Vamos a quitar Todo esto Pa, pa, pa Para, pa, 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 pa Vale Guardamos Por si acaso Interactuamos Con la primera fila De estanterías Ahora mismo No necesito nada De aquí Vale Vale La primera fila De estantería No está vacía Vale Vamos a mirar aquí Estante Ahora mismo No necesito nada De aquí Vale Esto ya está interactuado Vale Vamos a coger El mesero Vamos Vamos a usar la estufa Los petardos Petardos Mesero Ahora recogeremos La llave del piso Otra vez Pa, 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 pa Lo siento Gatito Vale Ya tenemos la llave Vamos al cuarto De almacenamiento De nuevo Para conocer A Miniqui Creo que Vale Conocemos a Miniqui Y tenemos que coger La palanca Del baño Como ya sabéis Estás preciosa Estás guapa No Estás preciosa Eres linda Venga Afuera Vamos a coger La palanca Vale Ya tenemos La palanquita Vamos a quitar La alcantarilla Vale Palanca Entramos En la alcantarilla Vamos con el Con el cocaí En la alcantarilla Pa, 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 pa Y vamos a volver a subir la escalera Y entrar a la tienda ¿Verdad esto es lo mismo? Ah, déjame Vale Ahora Hacemos un save Por si no es mosca Vale Entramos en la tienda Y recogemos el aceite De la primera fila De estantes ¿Qué es esto? Una lata de aceite Para antorchas Pone que arde Incluso en ambientes húmedos Igual me sirve para algo Vale Siempre mira dos veces Y vamos a entrar en las alcantarillas Y usar el aceite En cocaí Lo vamos a empapar Al pobre Espera, roz ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué echas aceite por todas partes? Prepara una trampa Voy a traerla hasta aquí Para luego quemarla ¿Crees que funcionará? Merece la pena probar Listo Ahora tengo que traer el minicui Hasta aquí Vale Vale Vamos a ir a hablar Con la pava Hola guapa Vale Y lo que vamos a hacer ahora Es usar un encendedor En ella Para quemarla La vamos a quemar viva Muy viva O como se suponga que esté Se supone que esté El cuerpo este ¡Bátenle fuego! ¡Fuego en el fuego! ¡Bátenle fuego! Vale, aquí dejamos que Bla, 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 bla Hasta que se distraiga Y luego le metemos Fuego ¿Vale? Está preciosa Está preciosa Estás guapísima Estás crema Guapa Fuego en el fuego Eh señorita Eh señorita Fuego en el fuego Fuego en el fuego Vale, hay que salir de la habitación Usar el fregadero Fregadero Estamos en el barco Vale Vamos a obtener la llave Ya sabéis Va a caer a pescar Hay que darle la vuelta Para coger la llave Vieja Otra vez fresco Vale Ahí tenemos la llave vieja Vale, ya tenemos la llave vieja Vamos a conocer al capitán Lo bueno es que como los diálogos Ya no lo sabemos Pues pasamos del tema Vale Hay que recoger la botella vacía También al lado del capi Botella vacía Vale, salimos de la cabina Llave de bodega Ya no la necesito Vale Este sitio está totalmente oscura Vamos a hacer aquí un save En cuanto podamos Guardamos Ahí Guardamos Guardando Partida guardada Vale, guardamos otra vez Vale Vamos a recoger la palanca Atravesamos el agujero de la pared Tengo duda de si tendríamos que hablar otra vez con él Pero como hemos guardado Vamos a dejarlo así Usamos la llave vieja en la puerta Usamos una botella vieja En el ron Y vamos a darle al capitán La botella de ron A ver si A ver si no ha hecho falta hablar más veces con Con el colega Con el colega Vale Debería darnos Vale, perfecto Pues sí, una botella con un mapa Comprar un mapa Y ya estaría Ya deberíamos entrar en el faro Subir la escalera Y hablar con Muma Y... En principio creo que ya está todo Vamos por arriba Pero tiene una horilla Si vas leyendo los textos Una hora, hora y poco Si no lees los textos Y pasas de todo De 40 minutos Ay, qué mono eres Esto como algunos textos se repiten Pues paso de leer Son los mismos textos Entonces paso totalmente Pero por ejemplo Con el final malo pues A ver hasta que diga algo de... Vale No me importa No aguanto más Escribimos a casa Muy bien Ah, pues Ni siquiera me ha enseñado al niño Se ha acabado Otra vez no Por favor, despiértame Tú, sí, tú Despiértame Vale, pues ya está Platinum Bow 100% completado En una horilla Y poco más Si vas más rápido pues Pues más rápido Estoy a gusto de consumidor Platinum fácil de Red Bow Es muy muy parecido a Sister No sé qué Está por ahí Es que tengo tantos juegos Que va a ser una cura encontrarlo Pero Es muy muy similar a A ese otro juego De My Little Sister O algo así 258 platinos Llevamos ya Vamos bien Mira, Red Bow se parece Es que no sé si lo voy a encontrar rápido My Little Sister My Little Sister Es que está por ahí Mira Se parece a Yousef Noredem Y a otro A otro que está por aquí De My Little Sister Creo que ese Ese lo hicimos al principio De My Sister No sé Este My Big Sister Es muy parecido a My Big Sister Y a Yousef Noredem ¿Vale? Este Red Bow Así que nada Nos vemos en un próximo vídeo Espero que se lo paséis muy bien Continuemos con todo lo que tenemos por delante Que no es poco Nos vemos Hasta prontito Chao Bye bye Hasta otra Nos vemos Adiós